Bueno, todo era falso. No existía hasta que un almirante, que mi respeto es para él, de apellido Beltrán, ya está en retiro, se atrevió a decir, eso es mentira. Estando ahí en el campamento, que estaba a cargo de la Secretaría de Marín, yo hasta quería proponerlo, nada más que encontré uno mejor, para que fuese el secretario de Marín, por su valor, porque era un enjuague, una patraña, arriba, los directivos seguramente de Televisa, y los directivos de la Secretaría de Marina, un aspirante, la Secretaría de Marín, sí, todos, o sea, ahí metidos. Entonces, ese es el señor, ¿quién es Daniel Azaf? Es el coordinador de la ayudantía, claro que anda conmigo, para todos lados. Pero a ver, ¿dónde están las pruebas? Que presente pruebas de corrupción, de influyentismo, de dinero mal habido, nada. Es un vil calumniador, corrupto. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia hoy, 18 de enero de 2024. Hoy un periodista saca un audio donde Carlos Loret de Mola, acusa nuevamente a los hijos del presidente de corrupción. En esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reaccionó de manera negativa, ante las acusaciones del periodista Loret de Mola. El mandatario calificó a Loret de Mola como una persona corrupta y calumniadora, desestimando su labor como periodista y sugeriendo que está al servicio de los corruptos. López Obrador afirmó que el periodista y sus patrocinadores creen que el gobierno actual es similar a los anteriores que se dedicaban al saqueo. Además, rechazó esta comparación, esta confrontación evidencia un clima de tensión y desconfianza entre el presidente y algunos sectores de los medios de comunicación que están al servicio de los que tienen dinero, de aquellos que no pagaban impuestos y hoy lo tienen que hacer. Es lo que no le perdonan al presidente, porque antes hacían grandes negocios con los gobiernos anteriores sin pagar impuestos. Amigos, vamos a ir a la conferencia. Un dulcecito aquí que le traigo. El día de ayer por la noche, el periodista Loret de Mola nuevamente publicó, ya trae ahí unos videos que está haciendo con respecto a su familia. Creo que es importante sacarlo aquí, tocarlo aquí, para que también usted tenga la posibilidad de la réplica. Ahora, está observando que el señor Loret de Mola en Twitter tiene nueve millones de seguidores. Casi lo está alcanzando usted, que usted tiene diez con cuatrocientos y él tiene nueve con seiscientos. Entonces, pues, todo lo que él publica llega a mucha gente, por lo menos a toda la gente que está en redes sociales y principalmente también jóvenes. Él publica esto y dice, Nuevo reportaje del clan en la Tuinus. El brazo derecho de AMLO, Daniel Asaf, está involucrado en la participación de contratos de medicinas y material para el Tren Maya. Lo apodan el gallo, pieza clave en la red de corrupción que han tejido los hijos del presidente y sus amigos. Y aquí ya dice el reportaje de quien mire, ¿no? Lo voy a poner aquí atrás el audio un poquito para que usted tenga, escuche más o menos lo que dice el periodista y pueda darnos su réplica. Daniel Asaf es el hombre físicamente más cercano al presidente de México. Es su brazo derecho, su asistente personal. Lo acompaña a todos lados, lo ayuda, le lleva los papeles. Daniel Asaf es el hombre al lado del presidente. Bueno, hasta en los aviones es el que se sienta junto a López Obrador. Daniel Asaf es también el engrane del clan. En sintonía con los hijos del presidente, Daniel Asaf, a quien apodan el gallo, arma reuniones, comidas, encuentros, junta a los íntimos amigos de los hijos del presidente, con altos funcionarios del gobierno de su papá, para que les den contratos, los atiende personalmente. Si el clan planea algo, Daniel Asaf hace que suceda. Y está metido en contratos de medicinas, de equipo médico, de suministros para el Tren Maya. Así lo exhiben los audios de Amilcar Olán. Bueno, esto es parte de lo que dijo... José, señor, es un calumniador corrupto. Está difícil que yo le llame periodista. Es un calumniador corrupto que está al servicio de un grupo también de corruptos que se dedicaban a saquear, a robar, y ahora están muy molestos con nosotros. Y cree este señor y los patrocinadores, sus socios, que somos iguales. Se equivoca. Ya varias veces he dicho que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Una de ellas es la riqueza. Y más, cuando es mala vida. Porque el nuevo rico es fantoche. Y siempre sus alhajas, sus carros últimos modelos, sus casas, sus residencias, sus departamentos, como él, pues. Entonces, ¿para qué vamos a andar? Departamentos en el extranjero. Entonces, siempre le he dicho, a ver, vamos a cambiar lo que tú tienes y tu familia, y lo que yo tengo y mi familia. Y no me han dado respuesta. Y me va, ya lo he dicho, va a doler mucho porque le voy a tener que entregar. Que dicho sea de paso es de mis hijos. Porque yo no tengo nada. Nada. Respeto a los que tienen, porque no todo el que tiene es malvado. Pero yo nunca me he propuesto hacerme millonario. No me interesa eso. Yo no siento que eso sea la felicidad. Al contrario, muchas veces, eso lleva a la infelicidad. Entonces, le he dicho, a ver, vamos a cambiar. Tus departamentos tienen como seis o siete. A ver si mañana, mañana es viernes, ¿no? Vamos a estar aquí. Voy a volver a dar a conocer todos sus departamentos. Este, tiene uno en... Nada más con ese. Este, me rayaría yo. Porque lo tiene en Rubén Darío, una de las zonas más exclusivas. Ahí por el bosque de Chapultepec. Reforma. Pero tiene además una quinta, una casa de campo. en Valle de Bravo. Que debe de valer millones de pesos. Porque son casas con lago artificial y hectáreas. No metros cuadrados. La de Palenque no llega a 15 mil metros cuadrados. Entonces, la idea es saber de dónde salió ese dinero. y sus ligas con el que está preso en Estados Unidos, García Luna. Y todo el periodismo mercenario que hizo en Televisa y que sigue haciendo fuera de Televisa. ¿Saben qué hizo? Este Loret de Mola fue el creador independientemente del montaje que es lo que más se sabe de Vallarta la señora francesa que hasta en la televisión le están pegando y esto es un montaje de él de Loret puesto de acuerdo con García Luna pero eso es lo más conocido. Ya sobre este mismo caso acaban de darse a conocer las memorias de Sarkozy el presidente de Francia que escribe sorprendido del poder de García Luna que era mayor al de Peña un poco lo de la foto esa que vimos donde Oteiza le está este señalando prepotentemente al licenciado Peña así pero este es García Luna sobre Calderón entonces esa imagen bueno pero es lo que más se conoce pero hay otro episodio también para los jóvenes sería muy bueno reconstruirlo cuando el temblor del 18 17 del 17 este se cayó un colegio Repsame y quedó quedaron atrapados niños y entonces inventan con un almirante de Marina sí pero el almirante de Marina tenía pretensiones quería ser el secretario de Marina futuro es interesante todo eso entonces se presta a inventar de que había una niña Frida Sofía entonces en el programa de Loret de la televisión empiezan a crear la expectativa de que la niña podía ser rescatada que se escuchaba a la niña todo esto en transmisión directa y pues tenían a la gente atenta bueno todo era falso no existía hasta que un almirante que mi respeto es para él de apellido Beltrán ya estaba en retiro se atrevió a decir eso es mentira estando ahí en el campamento que estaba a cargo de la Secretaría de Marina yo hasta quería proponerlo nada más que encontré uno mejor para que fuese el secretario de Marina por su valor porque era un enjuague una patraña arriba Florez de Mola los directivos seguramente de Televisa y los directivos de la Secretaría de Marina un aspirante a secretario de Marina sí todos ahí metidos entonces ese es el señor ¿quién es Daniel Azaf? es el coordinador de la ayudantía claro que anda conmigo para todos lados pero a ver dónde están las pruebas que presente pruebas de corrupción de influyentismo de dinero mal habido nada es un vil calumniador corrupto y no te preocupes si tiene muchos seguidores no pasa nada ¿saben cuántos conservadores o simpatizantes del pensamiento conservador existen en nuestro país ciudadanos ciudadanos como 15 o 20 millones y también están en su derecho porque no todos podemos estar pensando de la misma manera es una corriente fuerte unos abiertos de otros simuladores que aparentan ser de la sociedad civil ser independientes miren el que fue director del INE no se toca Córdoba y ahora va a encabezar una marcha sí nada más que no vayan a pensar de que tiene propósitos políticos partidistas no 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 son independientes son de la sociedad civil están muy preocupados por la democracia y por el pueblo dice el señor Córdoba recibía órdenes del presidente cuando había que recabar firmas para ser candidatos si le daban órdenes aunque no juntaran las firmas les daban los registros a los candidatos y muchas otras cosas entonces ahora independiente pues es creo que cuando terminó hasta declaró este señor Córdoba que se iba a ir de comentarista precisamente con Lore de Mola ahí está no 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 este pues es eso básicamente nada más que por eso es muy importante la honestidad cuando se es honesto se tiene libertad se tiene la conciencia tranquila ¿cómo es el caso de Tijuana que se pagó la deuda? si la presidenta municipal me mandó un recado de que ya pagó la deuda de Tijuana pero ese es otro asunto pero bueno es lo mismo pero en lo personal es para que también los jóvenes y a todos a los que uno quiere un buen consejo cuidado con la ambición al dinero cuidado con la búsqueda de lo material el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales cuidado con eso que miren cuántos carros último modelo tengo aquí aquí está el poder el otro día me platicaban de alguien me decían chamacos y pues eso no porque no es uno libre a mí me saca un reportaje de este señor de mis hijos estoy absolutamente seguro de que son honestos no tengo nada de qué preocuparme y eso da mucha tranquilidad y libertad porque para tener no no lo voy a decir pero ya por ahí deben ustedes imaginar para tener libertad hay que tener autoridad moral te dice de otra manera es un dicho popular pero ahí se los dejo de tarea pero realmente da mucha tranquilidad en lo espiritual duerme uno tranquilo ah que no tiene uno este un Ferrari no no me alcanza para eso pero puedo traer un carro modesto que no puedes ir de viaje cada dos años digo cada dos o dos veces al año no puedes ir a Nueva York no puedes ir a pasear no puedes ni modo no pasa nada el otro día estuve en Calakmul y estuve en Chichen Itza y a ver dile a este a Jesse quería yo subir en TikTok ahora ya me creo mucho TikTok este quería yo subirlo eh porque fuimos estamos grabando pronto voy a a dar a conocer ya este un avance de un video de una serie sobre el Tren Maya eso estamos grabando y llegué a Conguas que es cerca de Espujil y de ahí nos fuimos en carretera son como 60 kilómetros toda la selva hasta llegar a a Calakmul y es interesantísimo o sea muy bello lo primero la selva todo el camino y luego la zona arqueológica lo que tiene entonces llego y tiene como un es místico y tiene como un imán porque tenía yo que subir pero iba yo pensando cómo voy a subir este porque está muy empinado y además es alta la el templo principal bueno pero está uno ahí abajo y no se aguanta y empecé a subir y a subir y a subir y a subir bien hasta arriba y tú uno arriba para tener una idea y se ven las las otras pirámides los otros templos desde arriba y las copas de los árboles abajo pero árboles enormes y un mar verde de selva entonces que grabé a ver si cuando bajé ahorita que este le puse a los jóvenes ahí dirigido a los jóvenes les les recordé que cuando estábamos estudiando y participábamos en las manifestaciones decíamos el que no brinque es charro el que no brinque es charro y ahí digo este el que no venga a Calamul es fresa por los viajes ¿cuánto puede significar ir a a Calamul ya en el tren se puede ahorrar y es bellísimo ese sitio y todos los sitios arqueológicos entonces ¿para qué un yate? ¿para qué un yate? digo sí está bien ¿no? el que tiene para comprarlo pero imagínense lo que cuesta el mantenimiento un yate cuesta de lujo de los que tienen algunos aquí en México 300 millones de dólares 300 millones de dólares 280 costaba uno que no conocí porque además ni siquiera esos barcos navegan en los mares de México están allá en el mar del norte pero cuando arriban a un pueblo de Europa del mar del norte este sale todo el pueblo a verlo y ahí es donde se sabe no es de un mexicano pero ya estaba yo bajando a ver ponlo cuando estábamos estudiando y participábamos en las manifestaciones decíamos el que no brinque es charro el que no venga a Calangmul es fresco lo son tiktok hasta ya hablo de corrido te quedas pendiente mañana tú primero tú primero chau